¡Oh, mi señor! Siento, señor, que tú me amas Siento, señor, que te puedo amar Háblame, señor, que te quiero escuchar Háblame, ¿qué querés de mí? Señor, tú has sido grande para mí En el desierto de mi vida Háblame Yo quiero estar dispuesto a todo Toma mi ser Mi canción es para ti Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Hoy quiero darte gracias, señor Por tu grandeza y por tus maravillas ¡Alguna de su ministerio! 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 Te bendito de ti Por tu grandeza y gracias te doy Por tu gran amor Venme aquí Señor, para acompañar Venme aquí, que querés ser mí Señor, tú has sido grande para mí En el desierto de mi vida, háblame Yo quiero estar dispuesto a todo, todo a mi ser Mi canción es para ti Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor En el desierto de mi vida, ayúdame por favor Y conecta tu corazón a ese amor Que Él es nuestra fuerza, nuestra esperanza Y conecta tu corazón a ese amor Y conecta tu corazón a ese amor